Nuestras tierras, nuestro futuro. Es con este lema que las Naciones Unidas conmemoran este 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un lema que se centra en la restauración de las tierras, la desertificación y la resiliencia a la sequía. Problemas que tienen efectos ambientales y sociales muy graves, como la desnutrición y la migración. Es un fenómeno que se debe más a la actividad humana que a las variaciones climáticas. México es un ejemplo. 43% de su territorio, unos 128 millones de hectáreas, sufren desertificación. Son tierras que abarcan las zonas muy áridas y áridas en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua y Sonora, las zonas semiáridas de Sonora y el Altiplano y las zonas subhúmedas secas de Campeche y Yucatán. El Golfo de México y las costas del Océano Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas, siendo en este mapa las zonas más oscuras las más degradadas. La causa, prácticas agrícolas inadecuadas como el riego excesivo, las quemas agrícolas, el exceso de labranza y la falta de prácticas de conservación de suelo y agua, la mayoría heredadas por nuestros antepasados, pero que ya no son apropiadas. Asimismo, el sobrepastoreo, la deforestación, sistemas de irrigación inapropiados y la urbanización no planeada. El problema no es menor. Según el Gobierno de México, más del 58% de la población vive en zonas áridas, lo que exige soluciones de fondo que nos permitan enfrentar situaciones cíclicas como la actual sequía. Mediciones hasta el pasado 20 de mayo muestran condiciones de sequía excepcional en la mitad de los territorios de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí, una tercera parte de Jalisco y prácticamente en todo el territorio de Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. El resto del país enfrenta alguna condición de sequía, que va de extrema a anormalmente seco, con excepción de las dos bajas, la región de La Laguna y parte de Quintana Roo. La solución requiere de tu participación. Usa racionalmente el agua, compra sólo los alimentos que vas a consumir, planta árboles en tu comunidad y que sean adecuados a la región, evita incendios forestales y acude a tus representantes políticos para que eviten la construcción de vivienda en terrenos arrasados por incendios forestales. Con uno, Elías Chávez.